Hola, soy la doctora Pompas, cirujano líder en Limar, y hoy tengo algunos consejos para que disfrutes las fiestas sin preocuparte por tu peso. Cuida mucho las bebidas. Durante estas épocas hay muchas bebidas calóricas disponibles en todas partes. Chocolate caliente, ponche, vino, bebidas alcohólicas, rompope y muchas más. Y a veces es fácil perder el control de las calorías que bebemos. Considera muy bien tu elección de bebidas. Toma un vaso de agua por cada bebida alcohólica que elijas y trata de evitar por completo las que son muy altas en calorías. Concentra tu atención en disfrutar de tu familia y de tus amigos y te darás cuenta que la comida es una parte agradable de las fiestas, pero no la más importante. En Limar contamos con un plan integral que además de cirugía bariátrica incluye herramientas que te ayudarán a mantener un peso sano durante todo el año. Llámanos ahora. Te invito a visitarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.